Que vaya y que chinga su puta madre, ándale papacito, ve y chinga tu puta madre, ¿y sabes por qué? Porque eres un pendejo de mierda, porque estás al final de cuentas obstruyendo la ley, y a mí me vale mierda, ¿y sabes por qué? Porque sabes de una u otra manera que eres una mierda de persona, y te lo voy a decir por qué, porque sabes que estás obstruyendo la ley, ¿y qué? ¿Te vas a poner bien mamita? Ay no mames, a mí me vale verga, vas y chingas a tu puta madre, tú y toda la bola de verga que es, no sirves para madre. ¿Qué onda? ¿Puedes romper la mano a ese pendejo de mierda? Este pendejo de mierda, lo está grabando porque dice el imbécil, ay que pobrecito el imbécil que no puede. ¿Qué? ¿Te gusta? Sí, estoy tomando video. Es un pendejito de mierda, que es para madre. Te siente bien mamita, el pendejo, que va a chingar a su puta madre, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos a chingar a su madre y te mato? No puede. Yo te voy a decir una cosa papacito, mañana no amaneces. Está bien. Bueno, agarra tus chingles cositas. Este pendejito de mierda, un puto pendejo de papacito. Gracias, gracias, gracias por lo de papacito. Están ahí en el grupal de Mauricio, es de Estado de México. Chingar a su madre, ¿lo podemos o no, sí o no desaparecer? Sí, lo vamos a hacer. Con los cuatro dos que tiene, ya me puede dar el dibujo. Ah, bueno. Con los cuatro dos que tiene, no. Al putito lo quiero fuera. Lo quiero al putito fuera. ¿Qué pendejito? ¿Sientes que te sientes un chingo? El güey me está grabando, no mames. Ay, papito. Ay, me está grabando el pendejo. Se siente poca madre. Cuando no sabe quién carajo soy. Que vaya y chingue su puta madre.